Y os voy a presentar a una de mis personalidades favoritas de la escena de la música urbana española Y es un tío guay, muy guay Soy un amor, chaval ¡Un aplauso para Caixo! ¿Qué pasa? ¡Caixo, tío! ¿Cómo estás? Bien, tío, un poco cansado Ayer me tuve que meter un BlaBlaCar de 5 horas En el que me puse moreno, de hecho Atravesando Castilla y... ¿Te pusiste moreno en un BlaBlaCar? Sí, sí, sí Es una de las cosas locas que me han pasado ya en los BlaBlaCar Sé muchas historias tuyas, eres un mago del BlaBlaCar Soy el artista, quizás, que más BlaBlaCar es Pilla, de España, por lo menos Soy el Kiko Veneno de BlaBlaCar, tío Es una bovida, tío Oye, tengo un temazo tuyo, ¿lo quieres presentar? No sé cuál es ahora mismo El que querías poner ¿El U? Bueno, el U es un tema un poco controvertido y, bueno, bastante... ¡Dale, Marisa, ponlo! ¡Dale, Marisa! Irreversible como tú y tu fe Estoy espetando el golpe de esta dos, ey, tú también Tengo billetes, ey, ninguno es de cien Todos para el dealer, ey, solo todo screamin' Mi hermano está flaco, no tiene pa' medicines Necesita... Oye, siempre te escucho decir que tú haces New Punk. Sí Hashtag New Punk Hashtag New Punk, aquí lo llevo ¿Qué es el New Punk? Pues New Punk es mi forma de ver, digamos, la música urbana o mi discurso dentro de la música urbana y... Tiene que ver un poco con... Perdón, nadie me había dicho que tenía un discurso dentro de la música urbana Yo lo tengo, tío Esto de la música urbana sabe que tiene que tener un discurso, ¿cacho? Porque igual es una cosa que está siendo tonto Lo empiezas a ver, eh, lo empiezas a ver, el pucho ya lo empiezas a utilizar, eh Es verdad Ya sabe que se ha acabado todo el rollo de las putas y las drogas y ahora hay que empezar a tener una especie de... ¿Qué discurso? Por lo menos una especie Acabas de sentenciar ya tu próxima participación aquí Pero, bueno, cuéntame No, yo no tengo ninguna intención, ¿ok? ¿Cuál es tu discurso? Bueno, mi discurso es un poco más social que el resto, supongo ¿Sí? Y... y nada, bueno, también darle un poco de creatividad a las letras, ¿sabes? Que no sea todo tan plano Y, bueno, el discurso es un discurso social y un poco de levantamiento, de riot De pan total, ¿no? De ir a muerte, ¿sabes? Es un poco el evaristo de la música urbana, algo así Y... Sube, Marisa, sube ese tema Oye, tío, ¿por qué vas todo el año en pantalón corto? Que eso me flipa Estoy en Caixo Verano ya Pero tú, yo te he visto a menos 3 grados y siempre vas en pantalón corto Bueno, tío, pues sí, Galicia Ahí siempre llueve, tío, siempre que estar preparado para... para pillar navallas y para ir a... a la mar, tío A sacos, tío Llevas estas bragas vaqueras que vas todo el año, tío Tengo un colega que también lo hace, tío Uno de los diseñadores que tengo Ese sí que va 365 días al año en pantalón corto Como diseñador un poco limitado A ver, también voy en pantalón largo, pero solo voy en pantalón largo si tengo que llevar botas, ¿sabes? Es una burla punky que tenemos entre nosotros, en plan, pantalón largo, botas ¿Sabes? Ese rollo Oye, tú eres de Vigo Sí Y hay un colectivo ahí bastante potente de música urbana Banana Bahía Music, el colectivo El colectivo, ¿eh? De hecho... Movida masónica, tío Vosotros disteis un empujón fuerte a Cetangana cuando sacó esa mixtape que lo petó tanto Sí, a través de Roix Rollo y de Danny Blef Fueron así un poco los artífices de ese sonido, del relanzamiento de Cetangana ¿Verdad? Sí, totalmente Sí, sí, bueno, nosotros llevamos dos mil años haciéndolo, ¿sabes? Antes de Cristo, ¿sabes? Pero, bueno, es ahora cuando a la gente le ha sonado bien la historia Hace, bueno, hace dos o tres años Sí, que ha pegado a Hugo Y nada, bueno, también... Yo por lo menos he decidido tomarme en serio esto y reclamar mi dinero Me cago en Dios, ¿sabes? Quiero mi pasta, tío Tú haces un montón de conciertos, sobre todo, te he visto muchas fechas por Europa, ¿verdad? No, Europa no, es que yo viví en Portugal Ajá Y en Portugal hacíamos bastantes cosas y tal, pero bueno Lo interesante es tirarse para Europa y tirarse a otros países que no sea España Que también está muy bien tocar por aquí, ¿sabes? Pero... Pero la ambición nos pide ya A mí por lo menos me pide salir de aquí, ¿sabes? Y un poco también mi música, el sonido que tengo, es bastante particular y fuera de aquí Es verdad que es muy particular y es muy original Dale, Marisa, que esto no va a sonar en los cuerdos Nunca Vaya, tocó el instrumental, qué mala suerte La parte en que como letrista más has trabajado... A mí son las que más me gustan, tío La parte de los grititos, ¿no? La parte musical me flipa ¿Cómo lo grabas? Te pones delante de un micro un rato y empiezas... Flipas Mira, Angie es una cantante de una habilidad vocal increíble Te puede dar un consejo para hacer los grititos de... Para los gritos soy mejor yo, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí Creo, creo ¿Cuál es el último? Aparte, te voy a decir una cosa Lo grabo en una toma, en una toma entera empiezo a gritar Yo no sé qué puede pensar la gente que está alrededor del estudio Yo voy a carnicería, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sería una toma de esta? No voy a hacerlo porque me da mazo vergüenza, ¿sabes? No, 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 quítale la música Solo... Y luego ya recortas Es que además sabes que hay modas De repente esta es más de moda hacer... No, yo no hago eso Yo es una movida de sal y sol Haznos un premio No voy a hacerlo, no voy a hacerlo No me voy a poner a gritar aquí como un energúmero, tío No quiero que me echen de la ser, ni de los 40, ni de ningún lado Ya te han echado por todo lo que han hecho Ya te han echado Han puesto ahí una cruz Este pavo nunca más Exactamente, sí ¿Por qué hay modas de grititos? ¿Por qué de repente está más de moda el... Y luego escucho que empezó más el... ¿Es que qué? 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 A mí el que más me mola es el... ¿Es que es el... La pistola queda El 21 Shabbat, ¿sabes? Es verdad, es verdad que es el... A mí ese es el que más me mola También estuvo muy de moda el... Sí, también El Skere ahora también El Skere del Lil Pump y todo el rollo No vas a hacer ni un Skere profesional No, tío, no Pocas veces tengo a alguien profesional De hacer, tío De hacer grititos Que vive de hacer... No voy a hacerlo, tío ¿No vas a hacerme ni un Skere? No, tío No puedo Me pagan por eso, tío ¿Quién estaba aquí en los pasillos? A ver, me lo traje... Que estamos haciendo nuestros negocios aquí Preséntalo, hombre El business Lil Moss, de Dame de Squad Un aplauso para él, por favor ¿Pero a qué nivel hemos llegado Que tenemos estrellas del Draft Ya por los pasillos? ¿Pero esto qué es? De hecho, me lo encontré por la Gran Vía, sinceramente Estaba rondando ¿Qué haces aquí? Nada, venimos aquí A la jarana de hoy Esta noche, ¿no? En la Riviera Con Zetangana Y Agoracé Tiene el bolo Viene Royce Rolo Sí, ya viene el Rolo Con todo el armamento de Galicia Con los caballos Las gaitas y todo Viene Nick Kaye De Dame Squad Sí, todos los productores Todos los productores Están aquí Steve Lin Steve Lin Y Alice también Va a ser una fiestaza En la Riviera hoy Si tú no vas ahí Yo no, porque tengo un volumen Tengo que ir Qué putada Porque tú, a ti te encantan Os lo prometo Súbeme U de Kaixo Que es un temazo Puedo hacer de fondo Sí, claro A lo que quieras Eso en serio lo hacen también Eso lo hacen también La que le gusta a Marisa Es esta parte Pues tienes que hacerlo Con sentido No, Marisa La verdad es que Luego Marisa Me coges el trozo Que tenga voz, ¿vale? El estribillo Sería un detallazo Que el estribillo Es de grititos también Eso digo Uh, uh Y soy la droga De Gaspar Y poco más Tío, te voy a poner Sabes que tenemos Que estamos apoyando A todos los chavales Que hacen música urbana Y hemos sacado Un concurso Que se llama Yo en la Ola Te voy a poner Al ganador A ver qué os parece Va a hacer un temazo Con Beauty Brain Dale al chicho Eh, piensa primero Se llama el tema Ah, es verdad Pues que Qué guay Ya no soy un niño Entiendo de tu vida Lo voy a hacer Justin Bieber Es ahí Es rollo Está boxeando, ¿no? Es un rollo Quítate esa máscara Cuando me hable Cuando te di la mano Agárrate el brazo entero Ahora piensa primero ¿Qué chaval va a vender camisetas con su cara? Está guay, ¿eh? Qué guapo Yo he sacado eso ¿Cómo? Que tengo una niña Bueno, una niña Con lo último mixtape que ya saqué Saco unas camisetas con su cara ¿Ya me quieres venir aquí A vender tus camisetas? Oye, el libro es así Aprovecha cualquier momento Para poder meterte Verga de fenicio, ¿eh? Es el número uno Caixo, por cierto Que el otro día estaba pensando De dónde Caixo, es que he visto Que significa hola en vasco No tiene nada que ver No tiene nada que ver con eso, ¿no? No, la bebida Es de la película De sospechosos habituales Oh, Caixer Sosé Caixer Sosé Que es algo que bueno Yo cuando lo vi ahí Con 15 o 16 años Lo galleguicé un poco O sea, es Caixer Sosé Que es José en Galego Y Caixer Sosé Caixo, venga, pa'lante No me digas que viene de eso Viene de esa movida Llego años pensando Que significaba hola De hecho, en el País Vasco Hola en vasco, sí En el País Vasco La primera vez que llegué allí Que hicimos un bolo Yo y César El de César Y estábamos Bueno, por la calle ahí Donosti, creo que fue Y escuchaba Caixo por todos lados Y decía Soy una estrella Yo pensaba Living the dream Tío, te lo juro Pensé que estaba living the dream Caixo, Caixo Y yo Espera, chicos Fotos luego ¿Sabes la movida? Y no, resulta que era hola ¿Sabes? Y la peña Está guay, es original Que te llames hola ¿Sabes? Y yo, bueno Era ingenioso Llamarse hola ¿Sabes? No, yo al principio Pensé que era hola del mar ¿Sabes? Y dije, bueno, tiene ese rollo Hola, hola de saludar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Al final me pareció una mierda Pero bueno Te podrías llamar Aloha Aloha Pues mira, Aloha es un buen nombre O Agur Agur, sí Agur, mola también Hola, Agur Oye, voy a poner Os la lanzo ya Tengo una Una Precosita Vamos a poner Super en exclusiva El remix que ha hecho Caixo de Cecilio Autorizadísimo Es el oficial Y el oficial From Darkness with Love El oficial Y único Esto sale en dos semanas ¿No? Ya más estrenas canal de Bebo Estreno canal de Bebo Con este videoclip Y lo vamos a poner Que está Premaster Está Muy poco, ¿eh? Marisa Pónmelo por favor Por las cortes Por las cortes No sé si algún día me perdonaré Mi alma nunca vista en el blanco Escrito con Sam en el baño Vamos a ver Sufre por mí ¿Qué pasa del día que yo quise por ti? Dime algo Ya no quiero Esto es un temazo, ¿eh? Es un temazón, la verdad Sí Está muy guay, ¿eh? Está muy guay el remix A mí me moló mucho, aparte, cuando salió Cecilio, volvió con este tema y todo el rollo Sí Ya lo conozco hace tiempo Y me inspiró bastante el rollo Lo tuvimos aquí Fuimos los primeros Que lo sacaron a la luz Puede ser No, los primeros no Pero yo creo que en una entrevista así Como un poco en persona y tal Sí Es un personaje increíble Pues enhorabuena, tío ¿Cuándo sale esto? ¿En dos semanas? Yo espero que en dos semanas En dos semanas Lo tengamos ya Y el videoclip En otras dos Y esta noche Os podemos ver por la Riviera Estaréis en... Vamos a estar haciéndonos los chulos Todo el rato, tío Sí Y haciendo de fondo soniditos como Peu, peu, peu Sí, tío Agrabando histories todo el rato Val Instagram Haciéndonos los chulos, tío Haciendo como que Pucho nos conoce O sea Acercándonos El pavo hablando Y nosotros acercándonos Con el móvil ahí Arrimando Tangana, ¿no? Sí, así como entrando En la conversación, ¿sabes? Ah, ya, ya Así entiendo Me hace gracia Como hablar de Zetangana Como que, claro Cuando iba ahí a Vigo Y estabais ahí preparando como... ¿Sabes quién también iba a Vigo? Mazo Antes Es como el Zetangana de antes El Kaysio, tío ¿Kaysio? Kaysio iba siempre allí Con el puto coque Y esta gente que fue Como el que empezó Todo ahí Ese era su nombre artístico El puto coque El puto coque, sí Es su clásico de Vigo, tío Y el Kaysio iba antes Ahí, Mazo Y luego fue el puto Y ahora tendrá que venir otro Puede ser una buena Un aplauso para Kaysio Y para Lielmo Están esta noche en la Riviera